¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buenas, señoras de Andrés! ¡Qué rico, amigo! ¡Ay, muchas gracias! ¡Uy! Y me llevo el fin de semana para que las varen con todas las damas que a mí me acompañan y me dan cariño también me conocen por la madrugada Traigo la sangre caliente escuchando corridos en mi troca no llevan las traves enteras pues no aguanto que desgualdad también puedo en la borrachera Y me gustan todas las preves me siento mujeres yo nunca me reconozco pero son de placeres son dulce metas toditas las géneras le doy lo que quieren Dicen que soy un prostitiru gordo que yo a la que sea de conclusión que soy un volado también mentiroso dirán lo que quieran ¡Pero yo las gozo! ¡Pero vas! ¡Vaya de bonito, eh! ¡Que se mire el pinche ahora esa noche! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vaya de bonito, eh! 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 ¡Vaya de bonito! ¡Vaya de bonito, eh!